Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a un programa más, soy Laura Mesamel de RetroNails Beauty Bar y en este programa vamos a hablar de una tendencia que está en auge, pero que es una tendencia muy natural y muy sutil para nuestras uñas, es la tendencia Baby Boomer, la vamos a hacer creada en acrílico 100%, preparamos nuestra uña y vamos a utilizar un acrílico color piel que le va a dar esa tonalidad a nuestra uña y va a parecer que está ya pintada con un esmalte, utilizamos ese acrílico color piel dándole simplemente un recubrimiento a nuestra uña y a nuestro color natural y vamos a empezar a hacer un degradé muy suave y muy sutil sobre la uña, como podemos ver ya la uña tiene como base el color piel y en la punta se está colocando un acrílico que se ve un poco más blanco, una vez el acrílico es esparcido por toda nuestra uña y logramos la tonalidad color piel vamos a empezar a degradar ese color, estamos utilizando un pincel de aplicación de acrílicos y se está esparciendo a lo largo de la uña, esta tendencia se puede utilizar en uñas cortas en uñas medianas y en uñas largas pero si queremos que esa tendencia pueda ser visible para las demás personas al ser muy natural es preferible que sea en una uña que tenga un largo promedio o más bien largo, en uñas cortas se vería bien pero no es muy recomendable porque su tonalidad tan natural de pronto no la hace tan visible como queremos lograr ya tenemos nuestras uñas preparadas, estamos terminando el secado del acrílico en la última uña podemos ver como nuestra especialista de las uñas en sus uñas propias tiene la tendencia baby boomer utilizando colores pasteles como morado, verde, la tonalidad neutra que es el color piel y en blanco vamos a ver cómo se hace el paso a paso con nuestra modelo verificamos que nuestro acrílico se fije bien y se seque bien sobre la uña para evitar que se corra cuando utilicemos el pincel para el degrade como ya la uña tiene forma y no necesitamos darle una forma en específico sino un recubrimiento no necesitamos utilizar molde que nos ayude a graduar el tamaño de la uña sino directamente sobre la uña previamente preparada vamos a utilizar ahora una esponji para darle forma a nuestra uña evitar que queden grumos que quede textura rasposa y por eso utilizamos la esponja es importante como lo está haciendo nuestra especialista verificar que el acrílico quede bien fijado le damos fricción a la uña que hace la fricción genera calor y el calor por ende va a secar mucho más rápido el acrílico y con eso podemos tener un acabado en menor tiempo aquí en Retro Nails Beauty Bar utilizamos esta técnica hace ya un tiempo y ha sido de gran acogida por las personas quienes prefieren esta técnica son personas que no les gusta ser muy llamativas en sus manos pero que siempre quieren llevar un look especial en sus manos como lo he dicho antes esta técnica es muy natural por eso puede ser utilizada incluso por nuestras abuelas ¿por qué? porque no va a ser unas tonalidades muy fuertes porque no van a definir una tendencia muy brusca en sus manos sino que será muy suave, muy sutil, muy natural podemos ver que ya estamos dándole el acabado a la uña con la esponja esta esponja debe ser muy suave porque si bien va a acomodar la textura de la uña no debe limar ni quitar el grosor de la uña queremos simplemente remover los excesos con esta esponja esta técnica combina muy bien con atuendos casuales con unos jeans, unos tenis y con un blazer puede combinar perfectamente no necesariamente tenemos que estar vestidas elegantes para poder llevar esta tendencia en nuestras uñas quienes lo prefieren son amas de casa, las abuelitas o simplemente personas ejecutivas que no les guste ser muy llamativas en sus manos en Retro Nails Beauty Bar tenemos todo lo necesario para que esta tendencia sea una realidad en tus uñas recuerda que la belleza no es sinónimo de extravagancia, la belleza también es sinónimo de minimalismo y de sutileza una vez hemos terminado el acabado con la esponja vamos a quitar los excesos de acrílico de la uña y luego vamos a hacer una limpieza con el líquido desengrasante todas nuestras uñas ya están preparadas para darle un aspecto y una tendencia baby boomer la importancia de utilizar la esponja es que si no retiramos los excesos la uña queda gruesa, queda sucia y luego lo que utilicemos después no se va a sellar sino que van a crearse grumos eso inmediatamente vamos a perder la tendencia que queremos crear y la apariencia de maquillada y de organizada de nuestra uña una vez tenemos preparadas nuestras uñas con el acrílico y con la tonalidad perfecta ya podemos proceder a utilizar un color si queremos si no queremos podemos dejar la uña como está podemos ver que ya la uña sin haber utilizado un esmalte anteriormente ya está preparada para ser utilizada en este caso hemos escogido un esmalte semipermanente de color piel es un color muy neutro que no va a dar realce muy fuerte a nuestra uña una vez es aplicado el color pasamos a la lámpara por 30 segundos para curar la uña y poder sellar el color hasta ahora llevamos una sola capa y recomendamos poner dos capas de color para que el color sea compacto una vez es retirada la uña de la lámpara y retirada por ende la capa de inhibición procedemos a realizar una decoración vale decir que cuando ya la uña tiene el efecto baby boomer podemos utilizar cualquier tipo de decoración que prefiramos podemos utilizar tendencias humo podemos utilizar incluso la tendencia espejo podemos utilizar tendencias sirena, náutico sobre ya el baby boomer que hemos creado en este caso vamos a hacer una decoración muy sutil y sobria con un semipermanente neutro la decoración la hacemos también igualmente con semipermanente y utilizamos pinceles los pinceles de acuerdo a su grosor harán que nuestros trazos sean más fuertes, más definidos, más pequeños o incluso que puedan hacerse trazos minimalistas y sutiles en la uña la decoración escogida para hacer sobre nuestro efecto baby boomer es una decoración de arabescos arabescos son finos trazos que nos recuerdan cómo eran las escrituras de los árabes y las decoraciones de las casas de los árabes de su época recordemos que los árabes escogían incluso en la arquitectura crear puertas, ventanas con diferentes formas y es lo que hoy estamos tratando de plasmar en una uña esto nos demuestra que no hay nada imposible para crear en las uñas cualquier diseño que escojamos cualquier diseño que queramos por difícil que sea las técnicas día a día están avanzando y Retro Nails está a la vanguardia de estas técnicas para ofrecérselas a todos ustedes es un arabesco sencillo utilizado en semi permanente y en color blanco el color blanco nos va a resaltar sobre la base que ya hemos escogido que es una base piel y neutra como utilizamos esmaltes semi permanentes recuerden que debe ir a la máquina para que cure nuestra uña y para que selle el color y así nos dé una durabilidad en nuestro esmalte una vez más les agradezco por habernos acompañado en este programa espero que les hayan gustado estos tips y tendencias recuerden que los pueden conseguir en Retro Nails Beauty Bar síganos en nuestras redes instagram arroba retronails beauty bar y en facebook como retronails muchas gracias por acompañarnos y que tengan un feliz día un feliz día y Gracias por ver el video.